Bueno gente, ¿qué tal? Estamos acá en el canal YouTube de la radio Orson Welles. Nos hemos venido acá a una vuelta al evento que está organizando la radio acá de Sargento Pimiente en Barranco. Bueno, este evento lo están haciendo a causa de para más o menos ver lo que está pasando con la capa de ozono. Es un evento ecológico, ¿no? De música electrónica. Pero bueno, estamos acá esperando a que salga Miki González. Y nos ponga algo de ritmo, pues, ¿no? Vamos a pasearnos por el local a ver qué opina la gente sobre este evento, ¿no? Vamos por ahí. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo te llamas? César Saldarriado. ¿Qué tal, César? ¿Cómo lo estás pasando el evento? ¿Qué te parece que estén haciendo eventos sobre calentamiento global y la participación de Miki que va a Aerovidea? Claro, es importante conocer sobre estos temas. Y lo más importante es que los artistas se involucren en estos temas y puedan, con su música, con su arte, poder ilustrarnos mejor sobre los temas ambientales que muchos desconocemos, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Lelia. ¿Qué tal, Lelia? Dinos, ¿qué tal te parece este evento que están promocionando sobre el ambiente y el cuidado ecológico del planeta? Me parece excelente, monstruo. Muy buen proyecto. ¿Qué tal estás pasando? ¿Te gusta que hoy día venga a tocar Miki González? Una electrónica mega rara, fusionada con guay, ¿no? Por ahí. Me encanta, me encanta la fusión. Mi mamá también ha venido conmigo porque le encanta Miki González, así que estamos acá esperando. También, este, tú me cuentas que vas a tener un programa pronto en la radio. Sí, claro, voy a tener un programa que se va a llamar Esfusiones, donde voy a invitar todas las semanas grupos de diferentes géneros. Chau. Hola Miki, ¿qué tal? Soy Patricia Espinosa de Radio Orson Welles y bueno, estoy cubriéndote ahorita por el concierto de hoy. No sé qué te pareció hoy el concierto, ¿qué tal estuvo? Porque la gente estuvo demasiado pilas hoy. ¿Tú sales en cámara? ¿Dónde? ¿Dónde eres? Sí, eres una mamacita, chicos, mírenla. Gracias porque es un súper regalo de una chica tan guapa, gracias. Algo que me pareció bravazo fue, cuando escuchamos a Miki González, o cuando decimos la palabra Miki González, siempre va a escuchar a una persona que diga innovación o algo nuevo. ¿Por qué? Esto me pareció demasiado bueno. En realidad, el hacer tus mezclas y el poner a un percusionista en vivo fue muy, muy bueno en realidad. Lo que pasa es que él es Miguel Bayumbrosio y Miguel tocaba en mi banda. En la época de Akundum, él era el chiquito que bailaba, era con su hermano, el mellizo, esos ojos negritos. Él vive en Francia y ahora está de visita. Ha venido al Festival de Cajón. Entonces lo invité porque es una cosa... Yo soy como su segundo padre, pero ahorita que es grande ya somos como hermanos, ya no puedo ser su papá. Pucha, de verdad me pareció demasiado bueno y a la gente que ha estado acá también le ha gustado todo eso que has hecho hoy y la gente ha saltado. O sea, los DJs han sido buenos pero contigo han saltado demasiado. No sé cómo tú recibes ese cariño del público. Quiero decir una cosa que hay mucho riesgo en la propuesta mía porque toda la música que he tocado, absolutamente toda la obra que he tocado es música que he hecho yo. Y eso es algo muy riesgoso porque los DJs tocan música muy buena que bajan. Entonces, eso siempre tiene la garantía que va a funcionar bien. Yo me he sentido muy cómodo porque la gente ha vacilado. Yo creo que les ha gustado. Y sobre todo que es una propuesta de cultura peruana. Y yo como creo en eso, si les gusta bien y si no les gusta, tampoco me hace problema. A mí me gusta y eso es suficiente. Bueno, en realidad nos ha encantado todo lo que ha pasado hoy. Y ha sido un muy buen concierto y te agradecemos mucho por estar con Radio Orson Welles en realidad. Muchas gracias. Y no sé si tienes algo que decir a la gente que te está escuchando, a la gente que te sigue siempre, a la gente que está acá ahorita. Sí, gracias por tomar interés en mí. Y nada, acá estoy. Gracias. Bueno, esto fue todo de Radio Orson Welles. Así que bueno, somos conmigo González y ustedes se salen hasta la próxima. Muchas gracias.